Hola niños, el día de hoy vamos a dar continuidad en la página número 27 de nuestro libro. Les recuerdo a todos tener a la mano su cuaderno de apuntes, así como sus útiles escolares. Muy bien niños, algunas vacunas están elaboradas con parte de bacterias o de productos como las del tétanos, dipteria, trosferina y neumonía. Recuerden que la vacuna es uno de los recursos que más se utilizan para controlar las enfermedades, así como la hepatitis, la rubiola, entre otras. En los años 50, muchos niños enfermaron de poliomielitis. En Estados Unidos, a pesar de haber sido vacunados, esto fue consecuencia de una preparación inadecuada de la vacuna. El hecho proporcionó un mejor conocimiento del virus y la enfermedad y el perfeccionamiento del proceso de elaboración de la vacuna. Hay enfermedades virales que en la actualidad están completamente controladas. Ejemplo de esta sería la varicela, que fue la primera enfermedad que se combatió mediante la vacunación y que está radicada en todo el mundo. Por eso las autoridades sanitarias ya no producen vacunas contra ella. Muy bien niños, aquí podemos observar un laboratorio, ¿verdad? Esta persona está observando ciertas cosas mediante el microscopio. Recuerden que las vacunas, así es, están elaboradas con partes de bacterias, ¿verdad? Entonces aquí están observando, recuerden que las bacterias son muy pequeñas. A continuación niños, tenemos en esta imagen, tres enfermeras dan tratamiento a un niño con parálisis. La poliomielitis ocasiona parálisis. Es una enfermedad de la infancia causada por un virus. La vacuna contra ella se desarrolló en los años 50 y 60. Aquí vemos niños, como las personas están apoyando a este niño, ¿verdad? Pues bien, después de haber escuchado la información que yo les di, ustedes van a escribir en su cuaderno, niños, cuál es la importancia de las vacunas, de qué están elaboradas. Ustedes, niños, van a escribir tres enfermedades virales que estén completamente controladas. Continuando con esta actividad, niños, en la página número 28 de nuestro libro, ustedes van a leer el siguiente apartado. Muy bien, niños, recuerden que ustedes pueden pausar el video mientras leen. Así es. La actividad con respecto a este apartado, niños, es que ustedes en su cuaderno escriban con sus propias palabras cómo pueden prevenir el contagio de enfermedades. Así es. Escriban ustedes también en qué consiste el aseo personal. Muy bien, niños, ustedes en pantalla pueden observar algunas enfermedades que han cobrado la vida de cientos y cientos de personas a lo largo de la historia. Estos niños, ustedes lo pueden observar gracias a las diversas investigaciones que se han realizado y aquí les dan las características de estas enfermedades y cómo son transmitidas. Para esto, ustedes van a realizar una actividad, niños, en la cual ustedes darán a conocer esta información mediante un cuadro o una tabla como la siguiente. Y en pantalla ustedes pueden ver el ejemplo del cuadro, niños, el cual va a contener el dibujo y en este caso el ejemplo es de que ustedes dibujen en este espacio la imagen de la tuberculosis. En este siguiente espacio, ustedes van a poner el nombre de la enfermedad que es tuberculosis. En este espacio, el número de muertos, que en este caso es el ejemplo de 1.5 millones de muertes en el 2018. Características de la enfermedad. Y en este caso, ustedes le van a poner que su origen es muy antiguo y la infección es causada por una bacteria. Continuando, aquí en el espacio donde dice vacuna, ustedes le van a poner si hay vacuna disponible o si no existe esta vacuna. En este caso, de la tuberculosis, le van a poner en este apartado que sí hay vacunas disponibles. Y en el caso de cura, en este espacio, ustedes le van a poner sí o no, si se cura o si no es curable. En este caso, si es curable, entonces ustedes aquí en este apartado le van a poner sí. Posteriormente, ustedes van a seguir con la siguiente enfermedad, que es la malaria, hasta llegar a la poliomielitis. Continuamos niños y recuerden que algunos virus presentan características especiales y esto impide conocerlos a profundidad para poder combatirlos. La aparición de virus como el VIH desafía el conocimiento científico y tecnológico, ya que se ha demostrado que cambia constantemente. Por otro lado, se cuenta con vacunas para ciertos virus, como la usada por el virus del papiloma humano, por sus siglas VPH, que es el causante en algunos casos del cáncer cérvico uterino. Aunque los estudios que han realizado los investigadores en las últimas décadas han propiciado un avance tecnológico para mejorar las vacunas y la protección de estas confieren al organismo. En el caso del VIH, los cambios llamados mutaciones han hecho imposible hasta este momento elaborar una vacuna eficaz. Así que en la actualidad solo se controlan con medicamentos que prolongan sensiblemente la vida del enfermo. Recuerden niños que el virus del VIH sufre o tiene constantemente mutaciones. Es por eso que no es posible aún tener una vacuna eficaz. Podemos observar nosotros en esta imagen que tenemos a un gallo, pero también tenemos a un puerquito. Y nos dice que en ocasiones las infecciones saltan de una especie a otra, por lo que los seres humanos se pueden contagiar de enfermedades que se originan en animales o viceversa. Así es, niños. También tenemos en este espacio la información donde nos dicen que las vacunas contra la influencia están disponibles desde otoño de 2009 para inmunizar a las personas contra esta enfermedad. Y en el otro apartado, niños, nos presentan a dos enfermedades, ¿verdad? Una es la influenza y la otra es el SIDA. Recuerden, niños, que estas enfermedades, una ya es curable, pero la otra aún no es curable. Entonces, niños, todo esto nos causa como sociedad todavía un poco de temor a esta situación. Estas dos informaciones, niños, ustedes las van a colocar en el cuadro anterior que ya explicamos. Me dio mucho gusto estar con ustedes en esta su clase y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.